Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión estamos compartiendo un recurso que nos puede servir para aprender electrónica básica y sus aplicaciones en diferentes electrodomésticos o aparatos que tengamos en nuestro hogar. Y es esta revista electrónica y servicio que a mi parecer es una de las mejores casas que produce el material autodidacta. Así que les estamos dejando esta revista para que la puedan descargar en formato PDF. Y en esta ocasión nos va a hablar acerca del control remoto por rayos infrarrojos. Y algunos otros temas son fallas resueltas y comentadas en hornos microondas, mecanismos de audio cassettes que todavía nos podemos encontrar hoy en día. Y otros temas importantes es el montaje del circuito intercomunicador, superconductores, un tema de electrónica básica muy bueno, el programa de Electronics Warpage para simular circuitos, también nos van a hablar un poco acerca del servicio a reproductores de audio cassettes modernos, y otro tema que me pareció bien interesante es dispositivos de montaje superficial o de superficie. Los componentes tipo SMD nos dan una teoría y una práctica muy buena, así que les recomiendo este tema en especial. Y aquí podemos ver algunas imágenes de estos componentes que hoy en día se usan en la reparación de celulares, televisores, tablets, en neveras, circuitos inverter, así que tenemos que conocer un poco acerca de ellos. Así que, bueno amigos, en la descripción del video les dejo el link para que vayan a la descarga de esta revista electrónica y servicio. Gracias por vernos, no olviden suscribirse a nuestro canal y nunca dejemos de aprender.